El evento CDE ha empezado Y solo en los 3 canales de los cazadores de eventos podréis conseguir Promocodes, objetos de catálogo gratis y Robux Pero solo para los que estén suscritos en los canales de Roblox 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 Y mi troner y no ancho CDE Na 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 CDE Na 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 Hola que tal raco amigos y vampiros de Roblox Bienvenidos de nuevo al canal Aquí como siempre Raconidas Que tal como estáis guapísimos y guapísimas Como veis tengo la voz afónica No puedo casi ni hacer el vídeo de este Promocode Y muchos me preguntaréis por qué Raconidas que te ha pasado Muchos ya lo sabéis amigos Justo vengo de este directo He estado casi 3 horas chillando de emoción Así que no os perdáis también este directo cuando acabe el vídeo Porque este directo ha sido muy chulo, muy guapo, muy épico Han venido youtubers a jugar con nosotros también Nitroner y no Angie Y ha sido un directo super chulo De Halloween de Overlook Bay Que os digo, os he estado diciendo en este directo Todos los secretos de la nueva actualización de Overlook Bay Así que nada, justo a acabar el directo Ha salido el Promocode No he casi podido ni cenar He ido corriendo a hacer el vídeo para vosotros Para los que todavía no conocéis el Promocode Y nada, pues vamos allá Vamos a daros el Promocode De momento tenéis que hacer, como siempre amigos Este vídeo no he podido ni hacer dibujos ni nada Ya os digo, este vídeo es rápido Porque estoy que no me aguanto los pedos Por decirlo así Es que no me aguanto ya Llevo muchas horas grabando y editando Así que voy a ir rápido, ¿vale? Como siempre nos vamos a roblox.com Barra Promocodes Y os saldrá esta pestaña Es lo de siempre, ¿vale amigos? Y nada, si queréis más Promocodes Ya sabéis, si queréis más Promocodes Necesitáis más objetos gratis Queréis jugar con nosotros, con los youtubers Queréis eventos de Roblox Las mejores noticias Tenéis que estaros suscritos Ahora a los tres canales Que estamos organizando el evento este El evento de CDE Suscribiros al canal de Vitroner y Noanji Suscribiros al canal de Jugamos Roblox Y a este mismo, al de Raconidas Ya os digo, que estamos en pleno evento CDE Repartiendo muchos premios Así que vamos allá Este Promocode es para todos Y espero que os guste mucho Bien, si ya estáis todos suscritos Eso quiere decir que os gusta el contenido Y os gustan los Promocodes Y las cosas gratis y tal Vamos a introducir un nuevo premio, amigos Vamos a poner aquí Vamos a poner Spirit 2020 Y ya veréis que nos dan un nuevo Promocode Ponemos aquí a canjear Y ya veréis que funciona Perfecto Pues vale Nos vamos corriendo al avatar Y vamos a ver si esto es verdad Si ha funcionado Y que es lo que nos han dado Nos han dado un compañero de hombro Día del Espíritu 2020 Que bueno, seguramente a muchos os gustará Y os encantará Porque si le dais la vuelta Tiene unos colores Y si le damos la otra vuelta Tiene otros colores Y vamos a probárnoslo Este objeto, este Promocode de Roblox En octubre de 2020 Dice Celebren el ser buenos con los demás Con este objeto Del Día del Espíritu 2020 Y asegúrense de decirle a alguien más Lo increíble que se ve Pues yo os lo digo a vosotros, amigos Felicidades por un nuevo Promocode de Roblox Muchas felicidades La verdad es que se ve muy guapo Es muy original Disfrutar del Promocode Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que os tengo más sorpresas preparadas Más Promocodes Más noticias Más cositas chulas Que sé que os gustan Muchísimas gracias por verme Por suscribiros Se os quiere un montón Vampiritos y vampiritas Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Chao, chao Y me despido ya Que me voy a dormir Que ya me toca Pero en el próximo vídeo Subiré dibujitos Subiré Cositas vuestras Subiré Promocodes ocultos Subiré más noticias Así que No os preocupéis Este es solamente rápido Para que pongáis el Promocode Antes de que expire Bien amigos Ahora sí que sí Me despido Un abracito Me voy a dormir Hasta mañana Chao, chao Besitos Adiós Adiós Adiós